Muy buenas, sentíos, bienvenidos a Throat the Dark Descent, a través del descenso oscuro. Juego de terror psicológico, o así corto de terror, en el cual nos vamos a poner en la piel de un pobre hombre que está sufriendo lo que parece una invasión alienígena y tiene que lograr escapar por los inframundos a través de un descenso y descenso, para poder escapar de las criaturas que están cantinando a la gente, ¿ok? Las están quemando. Vale. Vamos a darle un poco de prisa, ¿no? Un poquito así de... Llegamos aquí al fondo. Tiene narices, se oye, o sea... Se oye como algo oxidado, ¿no? Vamos a tener que descender y descender, ir por diversos lugares. Hasta nos atacará alguna criatura y cosas así, ¿ok? Entre personas calcinadas, ¿ok? Vamos a seguir bajando. Y bajando por el descenso oscuro. Ya os digo, pequeño juego de terror, yo siempre ando en la búsqueda. Ahora sí me ha dado así una época por poneros juegos de terror, así... No sé, aunque sean cortitos. Que va sacando la gente, ¿no? Son buenos programadores de videojuegos. Y suena como muy oxidado, madre mía, pero... Estamos bajando al inframundo, directamente, sí. Mira qué bien. Se acabó el bajar, por lo menos de momento. Ya os digo, voy a ir así un poco deprisita. Un poco deprisa. Vale, para intentar... Intentar... Ok. Darle un poco más, no sé, de fluidez al asunto. Vale, pues por aquí seguimos bajando. Ya, fijaos, ya hay gente aquí calcinada. Directamente. Gente por aquí calcinada. ¡Wow! Que no me dejaba pasar. Y seguimos bajando al inframundo. Que hay un pobre hombre también. ¿Te daos cuenta? Qué cosas, eh. Madre mía. Por aquí no se puede seguir, ¿no? No. Vale, pues vamos por allá. Vamos por el túnel. Estamos intentando sortear a los alienígenas, o lo que sea, la invasión que está en curso. Hay una reja. Seguimos bajando. Se ven como golpes. Seguimos bajando y bajando y bajando. Menos mal que esto no se hizo la calefacción o una luz, ¿no? Porque tiene pinta de frío, de tétrico, ¿verdad? Ya os digo, es así de terror psicológico. Que bueno, también va a haber terror del clásico. Es un juego que, bueno, he estado mirando unos cuantos y tal. Y digo, venga, pues voy a poner este. Más o menos, tampoco... Hoy tengo demasiado tiempo. Vale, aquí hay otra puerta. Y nos llevan a otro lugar. Ok. ¡Ay, madre! Vale, no parece que haya nadie. Y por aquí seguimos bajando. El descenso oscuro. Vale, seguimos bajando. Y seguimos bajando. Mira, por aquí ya. ¿Puedes pasar? Vale, puede pasar. Y me da bien que esto va a ser para allá, ¿verdad? Vale, no hay salida. Vamos a continuar por aquí. Ya os digo, nos estamos metiendo en un sitio mega raro. Muy raro. ¿Qué es eso? Si es un ojo ahí pinchado, ¿no? Madre mía. Prefiero no saberlo, ¿verdad? Madre mía. Vale, sigo por aquí recto. Por ahí se supone que no podemos ir. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Al inframundo. Madre mía. Yo procuro ir algo rápido, ya os digo, para darle un poco, como se suele decir, de vidilla, ¿verdad? Dar un poquito así de fluidez. Vale. Pulín, esto no tiene, vamos, no tiene final. Madre mía. Prefiero el bajar, ¿eh? No en el juego. Una hoja, ¿no? Cayéndose. El poco vestigio que queda de vida en el planeta. Madre mía. Sí. Seguimos bajando. No corras en línea recta. ¿Por qué? Vale, parece ser que comienza la acción. ¡Ay, Dios! Y era por nosotros. Madre mía. Vale, voy a hacerle caso. Voy a correr con un diagonal. ¡Ay, madre! ¿Sí? Lo estáis viendo, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Pero qué es eso? ¡Qué bien, eh! Voy a hacerle caso, ¿vale? Voy a correr como... Madre mía, que nos lanza cadáveres. Cadáveres carcinados nos están lanzando. ¡Ay, Dios! Voy a correr así en diagonal, ¿vale? Voy a hacer caso. ¡Ay, madre! Que está aquí encima. Está tirando... Está tirando... Cadáveres carcinados. Madre mía. No corras en línea recta. Vamos a hacerle caso al creador del juego. ¿Vale? Madre mía. Se ha caído al lado, ¿eh? ¿Y el puente le da igual o qué? ¡Le da igual! ¡Ay, madre! Que es la sombra del... Corré muchísimo, ¿eh? ¡Dios mío! Aquí entre personas directamente, no sé, o petrificadas. No sé cómo... Es más bien caminadas, ¿no? ¡Dios! Habrá que llegar allí, supongo. ¡Ay, madre! Que está aquí. Está aquí, está aquí. ¡Vamos, vamos! Y era así en diagonal. Era lo que ponía, ¿no? Que no corría en línea recta. Vale, vamos a cambiar la línea. ¡Ay, Dios! ¡Joder, que está encima! O sea, los puentes no le frenan. ¡Me da igual! Ahí hay una puerta, ¿no? Estoy viendo. Voy a seguir corriendo en diagonal, ¿vale? Voy a hacer caso. Esto se pone interesante, desde luego. Y ahora vamos corriendo directamente a la puerta. ¿Dónde hablar así? O más o menos. ¡Ay, Dios! ¡Que está aquí encima! ¡Corre! Fijaos la sombra, ¿cómo viene? ¡Salta! ¡Ay, Dios! ¡Que viene! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos a bajar! Bien, parece ser que nos hemos... ¡No, no, no! ¡No nos hemos librado! Por allí, por allá. Por acá. ¿Se abre la puerta? ¡Ah, vale! ¡Bien, bien! Vale, pasamos por la puerta. ¡Dios mío! ¿Pero qué era eso que venía? O sea... ¿Qué narices era eso? Ya se escuchan como celebraciones por ahí, ¿no? ¿No seguirá viniendo la cosa esa? Fijaos cómo está la gente. Está carcinada, ¿no? ¿No? De repente... ¡Ah! Me molaría que se empezaran a romper y te empezaran a perseguir, ¿no? O algo así, ¿no? Empezar a salir como, no sé, algo de dentro de ellos, ¿no? Te empezar a perseguir. Parece como si fuéramos un estadio, ¿no? O algo de esto. Esos no se han enterado de lo que hay. O es que hemos podido escapar. Están celebrando lo que sea. ¡Madre mía, eh! Te venía, ¿eh? Venía, pero venía rapidísimo. Sí. Fijaos. No sé qué les pasa, la verdad. Me parece como petrificado, o no sé, o... Medio que han tirado. Les tiro... Ah, les atravieso, tal cual, ¿no? O sea, no está... Igual yo que sé, no, esto casi pasa algo, no sé. Esto es lo que te hace, o sea, te hacen esas criaturas, no sé. Los atacan del espacio. O no sé. Parece como si se huyera a una celebración, ¿no? De algo aquí. Podemos ir por allí recto. A ver. ¡Wow! Pues va a ser que no. Va a ser que no. Hay que tirar recto, ¿no? No lo tiene preparado. Vale. Ok. De acuerdo. Por ahí hay más salidas, ¿no? Parece ser que no, no sé. Ok, vamos a otro sitio. ¿A cuál más tétrico? Por Dios. Por Dios. De terror psicológico el juego. Vale, por ahí no va a haber salida. Sonaba. Y por ahí tampoco va a haber salida. Vamos a tirar por aquí. Estamos metidos como una especie de laberinto ahora mismo. Por aquí puedo subir. No me dejan. Y entonces... Ah, por aquí, ¿no? Una especie de tren. Voy a ir corriendo. No, 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 no. Venga ya. Corre. 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 Dios. Casi nos pilla. Casi nos pilla. Ahí no hay salida. Parece ser que tampoco. Voy a ir recto. Dice, has escapado y te has encontrado volviendo a tu propia calle. Una zona de ciudad abandonada. Vale, y ahí sí. Ahí decides explorar otros mejores sitios, ¿no? Que no han sido explorados, ¿no? Ok. Pues nada, pequeño juego de terror psicológico donde nos ha perseguido un ente extraterrestre o vete tú a saber gigante tirándonos cuerpos carcinados, madre mía. Casi nos atropella un tren y hemos tenido que bajar al inframundo, literal, para poder escapar, ¿ok? Luego para volver a la propia calle, ¿no? A tu propia calle. Ok. Pues hasta aquí el gameplay, ¿ok? Juegos así cortitos de terror de momento. Ya haremos de todo tipo. No os preocupéis. Yo voy buscando todos los días. En cuanto tengo tiempo y tengo todo esto, voy buscando juegos de todo tipo. Aunque, bueno, me estoy centrando sobre todo en juegos, si pueden ser de terror, ¿vale? O juegos que tengan, o cosas así, ¿no? Que tengan un poquito de miedo, ¿no? Un poquito de gracia, ¿ok? Pues nada, espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!